Precios Medellín, Bogotá y otros precios. Sé que no son precios de Coeñas, pero sé que también les va a interesar a mis suscriptores. Gracias por ver este video. Ahí les estoy mostrando un poquitito sobre la terminal de transporte del Norte, Medellín. Rápido, Tolima, está en el número 35. Por aquí están los precios. Permítanme, yo les grabo. Solo voy a grabar esto. Gracias. Gracias. Empresa Arauca tiene estas rutas. Voy a mirar esto. Aquí están los precios. Precios actualizados de rutas de Empresa Arauca, La Manuela, La Manuela. Vayan mirando ahí, por eso los dejo un ratico para que ustedes puedan observar. Gracias. Aquí está otra de Conorte. Aquí está en especial de Conorte. Viaja a Bogotá, Puerto Boyacá, Puerto Service, Puerto Anari, Doradal. Rápido, Tolima. Que hoy la misma que vemos ahorita. Bueno, acá no tiene precios exactamente, pero aquí podría mirar yo unas cositas para que ustedes miren los buzos. Ahí están los precios de atrás. Creo que ya lo habíamos visto. Hola. Hola. Solo voy a grabar esos preciositos. Muchas gracias. Bolivariano. Aquí está Expreso Bolivariano otra vez y posiblemente acá tenga más cositas. A ver qué les muestro. Acá hay unas rutas. A ver, Medellín. La ruta de Chilis Bolivariano. Cobotá, Cucuta, Bucaramanga, Florensia, Neiva y Bagué. Ahí están los precios. Ahí, bueno. Hay como dos rutas. Dos tipos de rutas. Vamos para el 24, que es Expreso Brasilia, que tiene como dos casillas. Y acá están los precios. A ver, a ver, a dónde es que viaja Expreso Brasilia. Y acá está en el 24, que es el 24. Lo importante de Rápido Ochoa fue mostrarles los precios exactos de las rutas que ellos tienen desde acá, desde Medellín. Medellín-Montería, Medellín-Bogotá, Caucasia, Caicedo, Barranquilla, Maicao, Cincelejo, Planeta Rica, Giraldo y Cartagena. ¿Sí? 190. Saben, desde acá es de Rápido Ochoa. Y Brasilia. Esos son los precios que se consiguen en este momento. Muchas gracias por ver este video. Gracias. 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 Gracias.